Marca en el fondo, Magallán, rebota en Milito, se va la pelota de la cancha, Milito pide lateral para la Academia, se deja caer Guido Rodríguez, habrá lateral para Racing en ataque. De todas maneras, perdoname que siga con el tema, aunque después lo vamos a redondear, pero ahora que la tiene defensa, por eso por más Superliga que haya, yo no creo que la Superliga Argentina sea como 8 a 0 del Barcelona Leibar. Va Isnaldo, Isnaldo de zurda para Bordagaray en el área, maniobra Bordagaray atrás para Tomás Martínez, tiró, golazo, golazo de defensa y justicia, golazo de defensa y justicia, Tomás Martínez, tomá, pavó, tomá, pavó, la metió contra el ángulo derecho de Zaja, una gran contra del halcón, quedó mal parado Racing en 11 minutos 40 del segundo tiempo, Tomás Martínez, qué bien que la aguantó en el área Bordagaray, la sostuvo, maniobró y la tocó atrás para que entre de frente y le pegue de zurda Tomás Martínez. Defensa y justicia 1, Racing Club de Avellaneda 0, le pegó desde afuera del área de zurda y contra el ángulo derecho, el halcón de Holand, le está ganando a Racing, Holand, 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 Racing, está, no, ocupado en otra cosa, defensa gana 1 a 0. ¡Qué fantástica definición de Tomás Martínez! Le pegó además de primera, tres dedos, la pelota se fue abriendo, se fue elevando, imposible para Zaja, porque además qué bien que estuvo Bordagaray, como bien decía Leo, generoso, para aguantar de espaldas y adentro mismo del área, para darse cuenta que venía solo, suelto, como durante toda la noche, Tomás Martínez, este que es de River y juega en defensa. Y así se viene Bowe por la derecha, el enguantado Bowe, Bowe, vértice de área, la regaló, rebota en Barbosa, le queda a Guido Rodríguez, hizo una maga y lo dejó en ridículo a Oscar Romero, la lleva al masordomo, Guido Rodríguez elegante, prolijo, preciso, desprende la pelota sobre el sector derecho, se suelta Silo Rius, Rius mira de riojo el área, puede mandar el centro, lo acompaña Isnaldo por adentro, la tiene Rius, Rius la toca por afuera para Tomás Martínez, va Tomás Martínez, el zurdito Martínez en el área, maniobra, le va a pegar, lo tocaron abajo para mí en el área, se levanta Tomás Martínez, escapó, se cayó en el área, el árbitro cobra penal, el árbitro cobra penal para defensa y justicia, lo tocaron abajo a Tomás Martínez, en 23 minutos y medio del segundo tiempo, defensa y justicia le gana 1 a 0 a Racing, lo anticipamos hace un rato con Coco Ramón, es imparable, esta noche al menos está imparable Tomás Martínez, lo tocaron abajo, cuando iba a quedar mano a mano con Zaja, iba a definir el zurdito, gran figura de la noche, y es tiro libre penal para defensa y justicia, para mí lo habían tocado antes, el árbitro dejó seguir y después en la segunda no dudó, de lejos lo marcó, es penal para defensa y justicia, primero lo tocó Ahued, y después Grimi, tiro libre penal para el halcón, fue penal de Ahued, fue penal de Grimi, y fue penal de Nico Sánchez, va Bordagaray para pegarle, penal para defensa y justicia, se seca la transpiración del rostro con el brazo derecho, achica los ojos, calculando el ángulo de tiro en el arco Zaja, 25 del segundo tiempo, gana defensa 1 a 0, toma carrera recta, y mucho impulso, Fabián Bordagaray, gran expectativa en el estadio, en el Norberto Tito Tomaguelo, va Bordagaray, se acerca lentamente a la pelota, tiro, de defensa y justicia, gol, gol, de defensa y justicia Fabián, Bordagaray de penal, se arrimó lenta, pero decididamente a la pelota, le pegó contra el palo derecho del chino Zaja, 25.40 del segundo tiempo, en Florencio Varela, el halcón 2, la academia 0, y está bien, es justicia, gran partido del equipo de Ariel Olan, definió con certera lucidez, Fabián Bordagaray, Borda y juega, Borda y abre la puerta para gritar, gol, defensa y justicia 2, Racing 0, 26 a hora del segundo tiempo. Gol, 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 gol. Qué bien que definió, eh, Seco fuerte, abajo a la derecha de Zaja, que voló a ese palo, pero era imposible sacarla, qué bien defensa y justicia, tocando, siendo rápido, triangulando, siendo preciso, siendo simple, pero también siendo contundente en el segundo tiempo. Y va Tomás Martínez, la cambió para Rius, busca gol, busca gol, Rius le pegó, pegó en el travesario, estaba todo invalidado, adelantado, Rius, explota el José Fierro, gol de Atlético, me imagino. Lo hizo Menéndez, es un polvorín Tucumán, 1 a 1. Y ahora, Miguel, cómo quedan las cosas en la zona 2. Están igualados estudiantes de Atlético, 28. ¿Y si gana Estudiantes el domingo? El 31. Todavía habrá que esperar hasta la última fecha. Par Racing por el descuento, la tocó por arriba, un golazo, gol, gol de Bou, gol. Gol de Bou, gol de Racing, Gustavo Bou, el entrerriano de Concordia, apareció, surgió del banco para darle una luz de ilusión a Racing, el pelotazo, muy bueno, de Romero de Zurda. Se la puso a Bou, quien ingresó por el medio y ante la salida del arquero, la tocó suavemente con el botín derecho por arriba del arquero, Arias. Qué pelota de gol le puso Romero. Descuenta Racing, 34 y medio del segundo tiempo, ahora pierde con defensa y justicia, pero pierde 2 a 1, Gustavo Bou, Bou, gol, 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 Bou, Bou, que casi significa lo mismo. Para esto sirve Romero, para que te meta un pelotazo desde la mitad de la cancha al overón, pero de Zurda, por encima de la última línea defensiva de defensa, típico gol de Bou, que metió la diagonal y definió por arriba de Arias.